Gracias por seguir con nosotros amigos. Este es el programa Mundo Emprende. Ya nos acompaña Adriana para podernos hablar acerca de este otro emprendimiento que también lo tiene junto a su esposo, se llama Guahuitas. Y nos va a contar también de todo lo que trata, porque ¿quién no tiene en casa una mascotita? ¿Quién no tiene un gatito, un perrito que usted desearía tener todos los accesorios que hoy Adriana nos trajo? Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente esta vez con otro tipo de emprendimiento. Exactamente, este emprendimiento ya lo tenemos con mi esposo. Bueno, se siente que vamos a tener un mes de que nació lo que es Guahuitas. La tienda ya la tenemos en físico, muy diferente de la otra que es virtual. Y bueno, pensando también en lo que son nuestros peluditos, ¿no? Nosotros tenemos ya seis perritos en casa. ¡Seis! ¡Wow! Sí, uno más se acaba de integrar. Pero, bueno, viendo la necesidad de lo que ahora, bueno, los perritos se han convertido en los nuevos hijos cuando nos casamos. Recién casados y todo eso. Y eso es verdad, ¿no? Creo que ocurre en toda pareja joven, ocurre ello, ¿no? Sí, exacto. Entonces, también hemos llegado a tener esta mentalidad muy buena de que las mascotas son familia, ¿no? No son para botarlas a la calle ni nada. Entonces, como hemos tomado este cariño a las mascotas, hemos visto la necesidad de traer varios productos para que sus peluditos también se encuentren bien, tengan ropita, juguetes, así como nosotros, ¿no? Como los humanos, siempre algo para entretenernos, un juguete o comida balanceada, distintas cosas que tiene la tienda. Exactamente. Y eso es lo que vemos aquí, Adriana. Mira, ejemplo, estos son patas de pollo, dicen, ¡Wow! Sí, son colágenos. O sea, en el lugar encontramos todo. Todo, sobre todo. Si busca usted para la salud, tenemos también productos de salud. Ah, excelente. Si busca usted para la limpieza, tenemos variedad de productos para la limpieza, para jugar, para todo. Y también las ropitas, mira, navideñas. Sí, ya nos han llegado los navideños. Ya. Estos son los primeros que nos han llegado. Aquí están. Son súper bonitos, la verdad. Siempre tratamos de escoger lo más bonito para el cliente, para que usted también le pueda vestir a su peludito esta Navidad. Tenemos este, por ejemplo, este como saquito que viene con la capuchita. También tenemos este otro que es un poquito más sencillo, como lo pueden ver acá. O tenemos también en blanquito, ¿no? Ah, y estos que estaban de moda, el de Barbie. El de Barbie. También la fiebre ha llegado a los peluditos. A los peluditos, sí. Sí, ¿no? Y mira que hoy en día ya es un lujo vestir también a las mascotas, ¿no? Exacto, es verdad, ¿no? Como te decía al principio, los tratamos como hijos. O a veces también en la familia tenemos papá, mamá. Yo recuerdo, mi papá siempre decía, falta algo, falta algo, nuestro perrito. Y ahí la familia completa, porque son una alegría, son una alegría para los niños, para los adultos, gatitos, perritos, lo que nos quedamos en casa. Exactamente, y sobre todo cuando una persona quiere buscar accesorios, quiere algo para que coma también la mascota, pues lo van a tener acá en Guaguitas, que va a encontrar de todo. Mira que son una tienda física y ahí va a poder encontrar incluso juguetitos, ¿no? Para ellos. Claro, porque tenemos variedad de juguetes. Tenemos perritos que son tranquilos, que cuidan a sus juguetes, ¿no? Otros perritos que son destructores. Tenemos también, por ejemplo, esta pelota que es súper dura. Nosotros hemos hecho prueba con nuestra perrita, que es súper destructora. Y aquí está la pelota, sigue viva, ¿no? La que tenemos en casa, pero las hemos traído también pensando en eso. Entonces, con ese conocimiento también nosotros traemos nuestros productos. ¿Y qué tal es la aceptación de los clientes? ¿Van al lugar? ¿Qué es lo que más compran? Te comento que ha sido bastante buena. Tenemos ya varios clientes que están volviendo. Dice que la tienda tiene un mes. Vienen y preguntan, ¿han traído algo más? Y nosotros sí, tenemos esto más casero, que no sé qué. Y les encanta, ¿no? Entonces, cada vez estamos traiendo más cosas a pedido del cliente también. Porque siempre... Ah, mira, qué bueno. De a poco, mira, un mes, pero un mes que creo que valió la pena de tener la tiendita, ¿no? Sí, sí. Al principio nos costó pensar la idea de cómo lo vamos a armar, qué vamos a traer, qué será bueno, qué comida será buena. O sea, hacer incluso un estudio de mercado, todo eso. Entonces, nos ha servido bastante porque hemos tenido una buena aceptación al público. Mira, qué excelente. Entonces, la gente que desea adquirir estos productos, todos estos accesorios para la mascota de la casa, porque hoy en día tienen todos, creo que toda familia, tiene un perrito, tiene un gatito, incluso otros que tienen otro tipo de animalitos, ¿no? Claro. Que tienen ahí de mascota. También va a poder encontrar en este lugar, en Guahuitas. A ver, contanos también el nombre, porque me parece una mezcla súper interesante que hicieron. Sí, nosotros no sabíamos qué ponerle. Veíamos, ¿no? Nombres que eran a veces pechobo o algo así, pero queríamos algo que le llame la atención a la gente. Entonces, hemos pensado, yo, por ejemplo, a mis perritos les digo mis guahuitas. Y dijimos, ¿pero por qué no nos unimos con guau de lo que dice el perrito? Digamos guau, guau, guau. Y guahuitas, guahuitas. Y entonces con mi esposa hemos tenido la idea de hacerlo así. Y ahí nació el nombre, ¿no? De guahuitas. Ay, mira, qué lindo. También algo pegajoso, ¿no? Y diferente. Yo creo que sí, pega demasiado guauuitas. Y son para los perritos, pues, ¿no? Sí, exacto. Y así que toda la gente que desee comprar, adquirir, ¿cuáles son los horarios de atención, Adriana? Bueno, nosotros estamos en el Mercado 10 de Febrero, en la Feria del 10 de Febrero. Ya. Que es en la zona norte, entre la calle Emilio Amoretti. Estamos exactamente detrás del Mercado 10 de Febrero. Detrás del Mercado se encuentran guauuitas. Nosotros estamos a partir del miércoles, a partir de las 2 de la tarde, y ya estamos hasta el domingo. Abrimos todos los días. Lunes y martes está cerrada la tienda porque, bueno, no hay afluencia, pero estamos abiertos todos esos días. Igual, si es que quisieran algún producto y nos la tienda dejamos un lunes, ¿usted necesita algo? Nos pueden escribir al WhatsApp. También hacemos envíos para facilitarles. Así, digamos, ustedes necesitan, no sé, 2 kilos de croquetas si viven por la zona o tal vez por el centro y nosotros vamos a ir ahí. Mira, qué bueno. Eso es importante, ¿no? Mira, usted vive en otra zona, también le hacen llegar, ¿no? Claro. Entonces, hay que visitar las redes sociales, sus páginas para poder conocer, porque supongo que también está ahí todo. Sí, estamos subiendo constantemente todo lo que nos llega. Estamos en TikTok igual con guauuitas pet shop. Estamos en Facebook de la misma manera, con guauuitas pet shop. Y ahí subimos todas las novedades, todo lo que nos está llegando para Navidad. Si ustedes quieren regalarle algo a sus peluditos, quieren venir a verlo a la tienda, sean bienvenidos. Pueden pasar porque nos va a llegar para esta primera semana de diciembre. Nos están llegando todos los regalos que vamos a tener para nuestros peluditos. Ah, las novedades. Sí, este nos acaba de llegar que es para los gatitos. La verdad a mí me gustaba, es por eso que lo traje. Y porque mi esposo tiene su gatita y no ha ido pensando. Como dicen, ¿no? Cuando uno sabe es como cuando uno tiene hijos. Cuando uno tiene hijos, ya sabe lo que le gusta al niño, digamos. Cuando uno tiene mascotas, ya sabe lo que le gusta a la mascota. Entonces, hemos traído esto, vamos a traer también para perritos. Mira qué bonita. Sí. Y esto es para un gatito. Sí, porque a los gatitos les atrae las plumas. Les gustan las plumas, les gusta. Igual tenemos esta hierba gatera, el catnip, que es algo que sirve para relajar a nuestros gatitos. ¿Qué? Ajá. Sí, es como, nos decía un cliente, ¿no? Esto es como si fuera algún tipo de estupefaciente o algo así. Nos dirán, no, esto lo relaja al gatito. Usted lo pone en la pared y le saca lo que es esta, es como un rolón. Lo saca y el gatito lame, lame, lame un ratito y se relaja. O sea, les gusta, les distrae. Con todo eso estamos innovando bastantes cosas. Ah, qué lindo. Hay variedad de productos. Mira, qué bueno. Realmente cosas muy llamativas y cosas únicas. Creo que lo tienen en la tienda, ¿no, Adriana? Sí, y también pensando en la salud de nuestros peluditos, estamos innovando con lo que son estos platitos. Sí, esto veía algo diferente, ¿no? Ajá. Porque generalmente el platito es un poco, es bajo, ¿no? Teníamos la idea de, digamos, agarrar este platito y solo ponerlo en el suelo, por decirles así. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar es que el perrito también se agacha y tiene reflujo, digamos, somos como los humanos, ¿no? Imagínense nosotros comer así. Entonces nos va a dar reflujo. Hemos dicho, ¿qué hacemos? Y una persona nos dijo, estos platitos de acá sirven para que los perritos coman más a gusto, su salud mejore, su digestión mejore. ¿Y por qué no los llevan? Entonces nosotros de esa manera también hemos implementado lo que son estos platitos. Los tenemos en distintos tamaños, en distintos colores para perritos y para gatitos. Mira, qué excelente. Realmente hay de todo, ¿no? En la tienda, Adriana. Sí, de todo. Tenemos variedad de cosas, perritos, gatitos. Tenemos para la salud, tenemos para la limpieza, para que se vista bonito. Tenemos moñitos para las perritas. Todo, todo lo que se pueden imaginar. ¿Qué es lo que más compra la gente? Juguetes. 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 Les gusta. Un señor venía este domingo y nos decía, a ver, le gusta morder, voy a llevar esto. Y también le gusta correr, voy a llevar este otro. Así nos llevaba los juguetes que sabía que le gustaba su perrito, ¿no? Entonces la gente siempre compra más juguetes y ropa. Ropa porque le sacan a pasear, ¿no? Exacto. Y también hay unas botitas, eso igual nos preguntaron y ya los trajimos. Zapatitos. O sea, los zapatitos para que, como ahora está haciendo mucha calor, el cemento se está calentando demasiado. Entonces ellos, es como si nosotros andáramos descalzos. Les queman las almohadillas. Entonces se han implementado esos zapatitos de paseo. ¡Guau! Mira qué lindo. Los domingos realmente hay que salir, ¿no? Sí. Porque los domingos es donde se ve que las familias sacan a sus mascotitas ahí. Yo he visto, ¿no? Así súper coloridos, súper vestidos. Yo dije, guau. ¿De dónde adquieren tantos accesorios? Pero mira, justo acá tenemos guauitas que va a poder encontrar todo ello en las redes, Adriana. ¿Cómo la gente te ubica? Bueno, estamos en TikTok como Guauitas Pet Shop. Subimos ahí las novedades que nos llegan. En Facebook, igual estamos como Guauitas Pet Shop. Y estamos también con nuestro número de WhatsApp al 769-992. Nos pueden escribir para lo que necesiten. Quieren saber si han llegado novedades, escríbanos. Tenemos un grupo también en WhatsApp. Ahí también nuestros clientes siempre nos preguntan las novedades. Entonces, esperamos. Estamos, como les indicaba, de miércoles a domingo en el Mercado 10 de Febrero en la calle Emilio Moretti. Guau, qué excelente. Así que para todas las personas que quieren adquirir estos accesorios, tanto para salud, para limpieza, hay juguetes, hay ropa también. Así que puede visitar el lugar a partir del día miércoles. Aparte que la zona también es súper llena, ¿no? Es bastante curioso. Tres personas, el Mercadito 10 de Febrero, que creo que es conocido por todos. Y aparte que le lleva a cualquier Trujillo que va a ir a Tikipaya. Sí, ¿no? A Tikipaya. A Tikipaya, sí. A Tikipaya le lleva y le deja, creo que de aquí de la ciudad son 10 minutos hasta allá, ¿no? Exacto. Y tenemos también en el TikTok, estamos subiendo ya un video para que ustedes ubiquen cómo llegar desde la esquina de Boa. Cómo pueden llegar a nuestra tienda, estamos subiendo el video ya en esta semana. Para que como para Navidad, yo sé que la gente va a buscar cosas para los perritos. Así que están cordialmente invitados a nuestra tienda. Como les decía, este diciembre ya nos está llegando bastantes novedades. Y vamos a abrir también, vamos a cambiar los horarios de atención ya que en diciembre es diferente, ¿no? Y vamos a tener yo creo que toda la semana. Mira, qué bueno, así que ahí tiene usted una gran opción para poder adquirir estos productos que Adriana y su esposo pues están innovando también en esto que es, son las mascotitas del hogar que todos queremos ver bien vestidos, bien alimentados y en el lugar va a poder encontrar usted. Así que felicidades Adriana, a ti y a tu esposo por emprender también porque cuesta, ¿no? Cuesta iniciar con un negocio, alquilar una tienda, cuesta, pero yo creo que es el esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿no? La apuesta que están colocando en este negocio, el cariño, el amor que le están colocando y usted pues vaya y adquiera cualquiera de los productos. Es así, quedan cordialmente invitados entonces a Boguitas, a consentir a nuestros peluditos y bueno, los esperamos. Así es amigos, los van a esperar en lo que la tienda ya ha mencionado y en las redes sociales también, búsquenlos, compartan sus redes para que llegue a más personas y así muchos van a poder conocer también el lugar para poder adquirir. Acompáñennos una pausa.